...en honor a la maestra y como herencia sobre la tontería tradicional coahuilense era muy amplia y pues se alejó a esta su servidora, de mi madre Minerva Sánchez Benchaca, de San Buenaventura y de toda su familia, de General Cepeda. Y bueno, aquí nos acompañan juntos con nosotros dos de los compañeros de nuestras tierras coahuilenses, que nos gusta presentarse y también los invitamos a que conden en los todos los años. Gracias. Arcelia Año, soy gestadora de las regiones tradicionales de Aliesca, muy curiosamente patamorense, muy honrada de estar con ustedes. Buenas tardes, soy Jorge García, administradora de la Casa de la Cámara de la Ciudad de México. Somos una institución donde hace 63 años en esta ciudad. Gracias. Y aparte, como me acuerdo con Yesenia, me conocen, el proyecto de la Cámara de México. Me ha gustado estar aquí con ustedes, que nos estén acompañando en este evento, que es el proyecto de los suyos, por supuesto. Pues sin más, simplemente comentarles que la cocina coahuilense es una cocina que para muchos es desconocida, que puede considerar en su pensamiento, que es, pues, sin grandes sorpresas, hasta cierto punto, frío. Pero nada que ver con la realidad. La cocina coahuilense es un cristal, un lugar. Y para nuestra, pues mirenos a los tres. Para nuestra, pues, un botón de gente de ascendencia vasca, española, gente de ascendencia libanés, gente de ascendencia kikaku y gente de ascendencia mascoa. Solo para el inicio, porque tenemos influencia de muchas otras culturas que llegan a la zona y que llegan en colonias y familias y que creen, y otras tantas que vinieron de fuera y se volvieron ahí, ¿no? Como en el caso de Sierra Mojada con los italianos. Ustedes van a encontrar aquí, carrito, leche de cabra, leche de vaca, van a encontrar una repostería de trascendencia inimaginable. Para nuestras compañeras cocineras tradicionales que aquí de Tlaxcala, la repostería que ustedes van a ver aquí en la exposición, es solamente una muestra de la invencia que tuvieron los tlaxcaltecas en la zona coahuilense. Pero no solamente eso, la barbacoa de res, el manejo de las junicerías hechas con dátiles, con higos, hechas con un sinfín de recursos que esperemos que ustedes disfruten. Y por qué no decirlo, recuerden ustedes, aquí la tortilla de harina era la reina, pero en la mayoría de las casas, sobre todo de la zona carboíferal, ¿cómo se comía? Con una tortillita de harina, con una de maíz. Y para que completen los desayunos de la zona, pues el centro norte de donde es San Buena, miren nada más ustedes, su pan francés, con su queso de garra, su miel, un poco de carne, o si no, simplemente nuez. Disfrutaba con su moca, que no podía faltar, que es café, pero moca, por la forma de la vasija, así se le llamaba. Nosotros conocemos, todo mundo conoce la leche quemada, ¿verdad? Aquí se le llama cajeta, allá no es así. La cajeta es otra cosa, en lo que ustedes conocen como antes. Y simplemente aquí al frente, ustedes van a encontrar tres de los recursos principales de la zona coagulense. El maíz, con el que se hace el pan de acero, de maíz, vamos a encontrar el trigo para esas famosas gorritas de San Buena, que tú las puedes doblar y, ¿qué crees? Vuelven a su forma normal. Y, por supuesto, el maguey, la cajeta de maguey, que no es más que del corazón, sus gajitos que puedes disfrutar y el kiote que puedes asar. Solamente esas son unas delicias, pero recuerden ustedes, los primeros viñeros de Latinoamérica se dieron en Coahuila y tenemos todavía desde el marquesado y posteriormente la casa madero de la familia de un vicepresidente, pues tenemos desde aquellas épocas un vino que dio Coahuila al mundo. Y hoy en día tienen más de 20 dineros y casas de limón. Así que los invitamos a disfrutar. Y sin más, preámbulo, por favor, cortemos. A ver, maestra Lili. Una, dos, tres. Disfruten de estos olores y sabores de la cocina con dientes. Porque como se dice al norte, porque esta es una cocina a todo lo que da. Adelante. Gracias. 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 Gracias.